¡Muchos, efectivamente me acompaña el capitán del equipo, Wilkin Castillo, novena victoria en esta presente campaña y parece ser ese hombre que está hecho para escenarios como este, con sangre fría y se consigue un importante juego nuevamente en casa. Sí, sí, primeramente la gloria de Dios, hemos estado jugando tremendo béisbol, esperemos en Dios que no nos confiemos y que sigamos jugando la pelota que estamos jugando, tú sabes que es una liga que así como hay racha buena, hay racha mala, pero que Dios lo arrependa, como se dice, que sigamos jugando la misma pelota, lo más importante de todo esto es la unión, mientras más unidos nos mantengamos las cosas van a seguir saliendo igual como están saliendo ahora. Wilkin, hasta el sexto episodio el equipo de las Águilas Hibaeñas había maniatado a la ofensiva del equipo, háblanos un poco también de esa capacidad de reacción en el séptimo inning y el octavo episodio para poder por supuesto ganar el juego. Sí, sí, fue tremendo inning, tú entiendes, yo había entrado, Maya hizo tremendo trabajo, tú sabes que Maya es un tremendo piche y un piche de esta liga, tú entiendes, mi respeto para él. Nada, en el séptimo inning las cosas cambiaron, tú entiendes, las cosas cambiaron, gracias a Dios que nos sacaron a Maya porque de verdad el tigre es el caballo y como te digo, nada, seguir jugando la pelota que estamos jugando. Wilkin, nueve victorias en un mes de octubre, tiene que ser algo importante y además significativo en una liga tan corta como esta. Claro, claro, tú sabes que en una liga como te dije, como hay alta también hay baja, tú entiendes, nueve victorias, eso es una cifra muy importante en esta liga, esperemos en Dios que las cosas sigan saliendo como están saliendo ahora y que sigamos ganando partidos. Por último, como capitán del equipo, el ambiente que se vive en el Doka, háblanos un poquito de eso, sabemos que aparte de ser un gran jugador y capitán, eres mentor para esos muchachos más jóvenes. Sí, eso es uno de mis trabajos, especialmente ahora que tenemos muchos muchachos jóvenes, ¿entiendes? Como te digo, esta es una liga un poco difícil y hay que tratar de estar relajado lo más que uno pueda, especialmente con los muchachos jóvenes. Felicidades, Wilkin. Gracias a ti, gracias. Declaraciones del capitán, Wilkin Castillo. ¡Gracias!